Vamos ahora a poner un poco de distensión a este día de viernes, vamos a ver un poco de naturaleza, a vivir la vida en esta previa del fin de semana, qué mejor que estar en contacto con la naturaleza y conocer por ejemplo parte de la historia de vida de algunos argentinos que tienen la posibilidad de estar girando por el mundo dentro de lo que es alternativa de los navegantes que se mueven con libertad, que están en contacto directo con la naturaleza. Bienvenida Silvina Reyes, CEO de Hostan Buat, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Por dónde estás? A ver en qué puerto, en qué parte del planeta estás en este preciso momento, Silvina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, un gustazo realmente, una alegría. Siempre hermoso hablar con argentinos, ¿no? Con mi tierra. Me imagino. A ver, decínos, ¿dónde estás? Estamos acá, estoy acá en mi casa, en mi hogar flotante, en mi barco, en un puerto del sur de España, que es en Andalucía. Andalucía, hermoso lugar. Una tierra hermosa. Estamos viendo imágenes, estás en vivo y en directo, en la pantalla de Galáctica Televisión. Ustedes la pueden apreciar justamente. Ahí a Silvina que está disfrutando de este estilo de vida que has implementado. A ver, contanos un poquito cómo surge esta idea de empezar a recorrer el mundo con una alternativa, con un emprendimiento que te lleva a estar, por ejemplo, en este preciso momento, allí en Andalucía, en España, disfrutando de la vida y teniendo la oportunidad de seguir implementando negocios que te permitan tener una digna calidad de vida, ¿no? Así es, totalmente. Yo trabajé 28 años en Argentina, en el mundo corporativo, y ya estaba cercana a los 50. Y ahí me empezó la crisis donde realmente me di cuenta que no quería seguir con ese estilo de vida. Y en la plenitud de la vida dijiste, bueno, tengo que hacer un clic, un cambio, ¿no? Había que, como yo digo, había que colgar los tacos. Sí. Porque trabajaba muchas horas por día fuera de casa, tengo dos hijos, y me di cuenta que vivía para trabajar, ¿no? Siempre lo que yo llamo andar atrás de la rueda del hámster, ¿no? Sí. Atrás de la zanahoria, siempre trabajando para generar más y pensando que la vida en ese momento pasaba por eso, ¿no? Por disfrutar cosas que me dan placer desde lo material. Y ahí es donde decidí hacer este cambio rotundo de vida. A ver, contame, Silvina, ¿cómo tomaste la decisión de hacer ese cambio que es, digamos, importante? Porque uno tiene que dejar de lado un montón de cosas y decir, bueno, no sé tanto si arriesgarme, pero cuando uno está preparado y tiene un proyecto para desarrollarlo, de alguna manera va teniendo una visión de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Exactamente. Siempre en la vida todo lo planificamos, aunque luego después la vida nos sorprende, ¿no? Y nos damos cuenta de que no vale mucho planificar, pero está bien con la conciencia. Sorpresas te da la vida, grandes sorpresas, ¿no? Exactamente. Pero de todas formas esto fue muy planificado, no fue algo que me ha sorprendido, sino de que fundamentalmente porque tengo dos hijos, entonces yo tenía que decidir que mi calidad de vida tenía que cambiar, por mí, por lo de mi familia, que no quería llegar a ser más grande todavía para poder disfrutar de la vida desde otro momento. Quería hacerlo cuando todavía gozaba de buena salud. Claro. Y por supuesto tenía que procurar dos cosas, ante todo la educación de mis hijos, la educación que yo estaba antes en la escuela, y segundo el sustento, porque no era salir a vivir la vida de millonarios, sino generar el sustento para poder hacer este tipo de vida, que fue recorrer el mundo en velero. ¿Vos ya eras amante de la náutica, no? ¿Ya venías preparándote o no? ¿Cómo surgió? Yo nunca en la vida, esto es algo que siempre comparto y se ríe, yo nunca en la vida me había subido un barco, yo vivía un barco y me mareaba, y nunca había emprendido, siempre fui la persona que trabajó en relación de dependencia de 28 años con una carrera muy linda, yo directora comercial de una compañía muy grande de muchos empleados, un correo OCA, el correo privado OCA, y sin embargo, bueno, me tiré la pileta y dije, yo me voy a navegar, me hice un curso de timonel, me fui a navegar. ¿Llegaste a conocerlo a su presidente en algún momento o no? ¿A quién? Al presidente de la compañía de OCA, ¿llegaste a conocerlo? A todo, a varios, trabajé 13 años, 13 años ahí, eso era una charla muy larga. ¿Qué te dijo cuando vos le dijiste, bueno, tiro los botines, como dicen los jugadores, y me dedico a recorrer el mundo? Exactamente. Me subo a un barco, te habrían dicho, pero nos estás jorobando, ¿no? La realidad es que, eso es otra charla, pero yo trabajé con varios presidentes de la compañía porque reportaba a ellos, y en la última etapa, que fue la etapa previa a que la convocaran, hubo una gestión con la que yo no estaba de acuerdo, no me identificaba con los valores, y por eso decidí también que eso no era lo que quería para mí. Entonces, eso fue como que lo que me ayudó. Aceleró un poco tu decisión. Aceleró la decisión de decir yo, esto no, los valores no se negocian, y me voy, y me fui. Bien, ¿y cómo fue el emprendimiento? A ver, ¿cómo te iniciaste? ¿Qué dijiste? Bueno, tengo ganas de recorrer el mundo, ¿cuál es lo más accesible? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir y compartir las alternativas de disfrutar un poco de la vida, de conocer otros lugares y de poder tener una rentabilidad? Bueno, me preparé mucho. Yo lo que hice fue aplicar lo que siempre había trabajado en las compañías, donde siempre generaba para otros, decidí que en este momento de mi vida iba a ser generar para mí. Entonces, ya venía muy preparada. Yo soy especialista en comercio electrónico, negocios digitales. Entonces, uní lo que era mi pasión por los negocios digitales con mi nueva pasión en la vida, que era disfrutar la vida a través de la náutica, desde el mar, porque siempre amé el mar. Y lo que para mí en un comienzo fue una aventura personal, la decidí transformar en mi proyecto profesional. Y así lo que hice fue soñar y lanzar lo que para mí era una forma de vida, de vivir en barco, de ponerlo a disposición de cualquier tipo de viajeros para que los que no se pudieran ir a vivir en barco como había hecho yo, se pudiesen tomar unas vacaciones en barco. Y esto fue pre-pandemia, ¿no? Qué bueno. La pandemia lo que hizo fue acelerar un poco esto, porque hoy todos, casi todos, estamos buscando vacaciones diferentes, en contacto con la naturaleza, lejos de multitudes. Y además también nos planteamos, creo que a partir del COVID y de la pandemia, donde la pandemia rompió muchos paradigmas, nos planteamos otras formas de vida que tal vez no son las tradicionales, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue la decisión? ¿Con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Cómo fue conversar y consensuar esta idea de producir ese cambio, Silvina? Porque evidentemente hay que, como vos decís, planificar la cosa, ¿no? Para estar preparados y afrontar esta nueva alternativa de vida. Bueno, la verdad que lo más difícil fue planteárselo a la familia que dejaba en Buenos Aires, ¿no? Eso fue lo más complicado y es lo que hoy más me cuesta. Hoy yo hace bastante tiempo que no pude ver a Argentina y es lo que más cuesta porque los afectos es lo que más extraña. Pero a medida que vas recorriendo el mundo vas generando otro tipo de vínculos, vínculos muy enriquecedores que te aportan idiomas, otras culturas, aprender comidas, descubrir nuevos sabores. Y esto nos enriquece muchísimo al espíritu, nos abre mucho la cabeza, nos hace generar vínculos que tal vez no son los mismos a los que estamos acostumbrados a hacerlos en tierra, pero que duran y se genera un ambiente de solidaridad y camaradería muy importante. ¿Pudiste como implementar un AMB, digamos, de la náutica tal vez? Exacto, es un Airbnb, exactamente, pero de barco. ¿Y cómo fue, digamos, la expansión? O sea, ¿qué hiciste? ¿Contrataste, compraste, adquiriste, alquilaste un barco, una nave como para implementar este desarrollo? Primero me compré un barco, que es mi casa, mi bar flotante, y desde el barco, desde Altamar, como yo digo, comencé a emprender y lo que hice fue estudiar, ante todo el modelo de negocios, armar la estrategia, y me recorrí más de 150 puertos, por lo tanto, desarrollé el producto desde su corazón. O sea, fue una inversión en dinero y en tiempo importante para poder realmente entender el producto desde adentro y cómo eso lo podía poner a disposición a través de una plataforma digital. Sí, esa plataforma digital te fue habilitando como para que vos vayas contactando a la gente en esos puertos que ibas tocando y decir, bueno, está esta alternativa, esta opción, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente, hoy tenemos, para que cuando comencé teníamos un barco que fue con el que comenzamos y ahora tenemos acuerdos con empresas que nos brindan una flota de más de 10.000 embarcaciones. 10.000 embarcaciones, qué va. Sí, en todo el Mediterráneo, en el Caribe, en Brasil, en destinos exóticos, en donde se pueda navegar, ahí estamos, en los canales, porque hay además unas experiencias increíbles en los canales de Francia, que vas realmente conociendo los valles, las bodegas y toda la campiña francesa, por ejemplo. O sea, que arman como... Y acá está saliendo el sol, mirá. A ver, mostrános un poquito, así le mostramos a la gente lo que está pasando en Andalucía y en el puerto de Andalucía, en España. Mirá qué imagen, es impresionante. La verdad que es una locura. Y a esta hora, acá en España, a esta hora, en el sur de España, se vienen las tapas y la cerveza. Claro. Y, bueno, me tomo un don y me voy para allá, entonces, qué sé yo, para desconectarnos un poco de esta locura sudamericana, como dicen algunos. A ver, Silvina, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta experiencia, aparte de disfrutar la naturaleza en plenitud, como lo podés hacer diariamente, me imagino? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en este emprendimiento? Qué buena pregunta. Lo que más me sorprendió es el poder disfrutar de los momentos con la familia sin necesidad de tanta tecnología. Si bien nosotros vivimos muy conectados porque trabajamos online, mi hija estudió durante cuatro años la Escuela Argentina a distancia mientras recorríamos el mundo navegando, pero en los momentos donde estás navegando de puerto en puerto, donde hay días que estás sin tierra a la vista y no tenés conexión a internet, ahí es donde creo que me sorprendió la capacidad de vincularnos de una manera diferente. Creo que tal vez me hace acordar a mi infancia, donde podíamos fabricar juegos, historias y divertirnos durante muchas horas sin necesidad de los accesorios que tenemos en la vida en tierra. Y eso la verdad que me pareció sumamente enriquecedor, porque desarrolla la creatividad, la comunicación, las ganas de estar con uno mismo, la capacidad de poder leer, que antes era algo que tenía totalmente postergado. Como que fortalece el espíritu de otra manera, Silvira, te energiza de otra manera, de otra forma totalmente distinta. Yo siempre comento, cuando trabajaba en Argentina a estas 15 horas diarias, necesitaba pastillas para dormir, para el estómago, para el dolor del cuello, porque las cervicales... Y más en una empresa como OCA, que habrés tenido etapas bastante complicadas, ¿no? Muy duras, porque la directora comercial tenía moviditas, moviditas. Y la realidad es que cuando me fui a vivir al mar, y ya voy por el sexto año de vida en el mar, seis años, y ahora estoy en puerto, ahora estoy en puerto, y fíjate, no me voy a vivir a tierra, me sigo viviendo en el agua. Y decidí que todo eso quedaba en el pasado, y esto creo que es calidad de vida, es salud, física, mental, y ante todo, recuperar los espacios de familia, ¿no? Es una forma de vida enriquecedora, no solamente espiritual, sino el hecho de estar en contacto con la naturaleza, que te permite y te habilita a ver lo que pasa en el entorno, de esa vida natural, donde hay también un montón de actores, no solamente seres humanos, sino los seres de la naturaleza, ¿no? O sea, la bolida, la vegetación, el mundo animal, el mundo marino, que me imagino que debes haber tenido en cada puerto alguna experiencia diferenciadora, ¿no? Una de otra. Totalmente enriquecedor, y además nos ayuda a generar hábitos de vida mucho más saludables, ¿no? De cuidado del planeta, donde ya tenemos nosotros la capacidad de ser conscientes en el cuidado del agua dulce, que sabemos que es un recurso finito, en el cuidado de los océanos, en lo que es la clasificación de los residuos. Entonces, la verdad que cuando voy a tierra, a casa de mis amigas, se ríen porque algo que nos pasa cuando vivimos en tierra, que no tenemos, especialmente en América Latina, ¿no? Tanta conciencia en el uso racional del agua, del agua dulce. Uno cuando se ducha se lava los dientes, deja todo abierto. Exactamente. Y eso es un recurso que yo estoy muy orgullosa de que mis hijos han adquirido y lo tienen ya dentro de su rutina de vida. No derrochar tanto como pasa en muchos lugares. Exactamente. Pensar que en algunos lugares falta el agua y en otros se los derrocha totalmente, ¿no? O sea, esa inconsciencia que tenemos algunos seres humanos. Ahora, esa experiencia que vos contás, por ejemplo, de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y más, en el mundo marítimo, donde te debes encontrar a veces con momentos y situaciones también a veces difíciles, ¿no? Tormentas, olas altas. Te ayuda a reflexionar humanamente desde la parte interior, ¿no? El ser humano, ¿cómo reacciona? ¿Qué actitud tiene cuando se encuentra justamente con esas dificultades? ¿Logra superarlas? Y después lo lleva, digamos, como una experiencia de vida, ¿no? Totalmente creo que esas experiencias se cruzan con todos los aspectos de la vida, la vida personal, la vida profesional, porque estar navegando en un barco, ante todo, requiere un temple de poder gestionar ante crisis. Claro. Y esto lo aplicamos en los trabajos, en la vida familiar, en todos los aspectos de la vida, cómo gestionar ante las crisis. Y lo más importante es cómo gestionar en equipo, ¿no? Porque el barco funciona cuando hay una tripulación. ¿Cuántos son habitualmente? O sea, ¿estás vos con tu familia? Sí, 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 habitualmente somos tres. A veces somos dos, a veces somos más, pero las travesías largas, no importa la cantidad de personas que sean, hay gente que la ve a solas. Vos sos la timonel, por lo menos, la que tenés el mando. Yo funciono como capitana y si hay un capitán también funciono como segunda a bordo. O sea, me acomodo a jugar en toda la cancha donde me toque jugar. Pero eso es algo también que es muy importante, ¿no? Esto de que la tripulación tiene que funcionar como una tripulación, como un equipo. De forma homogénea, claro, un equipo. Viste que en estos últimos tiempos se habla mucho de la cuestión de la contaminación, que hay, viste, tanta movida al respecto, de la cantidad de plástico que se desecha en los océanos. ¿Has tenido alguna experiencia donde dijiste, la pucha, mirá lo que estamos haciendo los seres humanos, contaminando tremendamente, afectando al mundo marítimo, a los animales que están allí, a las ballenas, a las tortugas, a toda esa riqueza que a veces los propios humanos vamos afectando, generando un daño tremendo, ¿no? ¿Qué ha sido, tal vez, si tuviste alguna experiencia o no? Me encantaría que me lo comentes, o sea, ¿qué fue lo que más te impactó de eso, no? Lo que más me impactó, hemos visto tortugas, delfines, ballenas, obviamente todo tipo de peces, estrellas, caballitos de mar, porque hemos estado en varios puntos del planeta, ¿no? En el Atlántico, en el Mediterráneo, fundamentalmente. Lo que más me ha impactado, nosotros tenemos como varias, dos situaciones. Cada vez que vemos un plástico o basura que es no degradable, así estemos navegando, nadando en el bote, que es el bote que te va a tierra o el velero, nosotros frenamos y automáticamente todos tenemos esto ya definido que se levanta lo que está en el mar y no tiene que estar en el mar, especialmente los plásticos, porque hay muchos. Y segundo, he visto, y hemos ayudado a una tortuga que está absolutamente enredada en bolsas, en plástico, y bueno, hemos ayudado a que esa tortuga se desee, exactamente. Esa debe ser una experiencia tremenda, ¿no? La verdad que sí. ¿Pudiste grabarlo? ¿Pudiste filmarlo eso? No, no, porque la prioridad en ese momento era liberar a la tortuga, estábamos navegando, el barco se mueve, porque aunque vos el motor lo dejes apagado en ese momento, sin velas, el barco no se está impulsando, pero el barco de momento está en una superficie que es líquida. El oleaje te va a mover, claro, moviendo uno para otro. Exactamente. Y tus hijos, tus compañeros de ruta, ¿qué dicen? O sea, ¿qué ha, digamos, generado esto de estar acompañando a la madre en un emprendimiento, en una nueva aventura de tanto tiempo como la vienen desarrollando? Bueno, el mayor ya ha tomado su vuelo propio, ya se instaló en España, ya detiene su vida, su autonomía al 100%. La pequeña, que es la que más me acompañó en esta aventura, creo que nunca se quejó, yo le he respetado las cosas que hemos acordado desde el inicio, ella siempre me pidió que no quería navegar más de siete días sin tocar tierra, y así fue. Está bien. Ella me puso esa condición, era muy chiquita, tenía ocho años, y me pareció que valía la pena respetar eso, porque ella acompañó mucho. Creo que cuando sea un poquito más grande va a poder tomar valor la conciencia de realmente de lo que fue para ella estar en escuelas en Brasil, en Montenegro, estar compartiendo con gente de diferentes latitudes, y el hecho de que tenga amigos en varios puntos del planeta. Hoy en día, que es un compromiso que yo había asumido conmigo misma, era que su adolescencia no le iba a pasar con la vida nómada que llevábamos, sino que le iba a llevar más quieta, por eso ya a partir de este año estamos viviendo en el barco, desde ya como verás, pero sí hemos hecho un stop en la navegación, porque su escuela secundaria, que podría ser la distancia también, como hizo el primer año y gran parte de su primaria, yo quiero que por la necesidad de tener esos vínculos y de tener esa pertenencia con pares, como tiene un adolescente, que lo haga en tierra. Entonces ella es la niña, la adolescente, perdón, porque si me escuchan me mata, que vive en barco, pero por el momento va a terminar la secundaria en una escuela en tierra. Está bien, o sea que vos cada tanto, cada periodo determinado, volvés a retomar la navegación recorriendo distintos puntos del planeta, pero digamos haciendo puerto específicamente ahora en España, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, para respetar el momento de la adolescencia de mi hija, que creo que es lo más importante que le puedo regalar en este momento, pero en verano, sí, en verano nos vamos a las Baleares, a pasar los veranos allí, con nuestro barco, tiramos el ancla, vivimos fondeados en un paraíso como son las Islas Baleares, que son Ibiza, Formentera y Mallorca. ¿Cómo es el servicio que vos podés brindar a la gente? O sea que a través del contacto con ustedes le organizan, digamos, tener una experiencia similar a la que vos venís viviendo hace añares, y le organizás un poco estos trayectos, estas alternativas, de contar justamente con una nave que pueda circular o navegar por distintos puntos del planeta. ¿Cómo vas organizando eso? Bueno, nosotros lo que hacemos justamente en 250 destinos en todo el mundo, de mar y de canales, de agua dulce, como son los canales europeos, brindamos ese servicio de tener unas vacaciones a bordo de una embarcación, que puede ser a vela, como las que están acá, que se pueden ver por ahí atrás mío, o de una embarcación a motor. La mayoría de las personas, porque esto es accesible para todo tipo de viajeros, se les abre un capitán, aquellas personas que navegan y no precisan capitán también pueden optar a alquilar el barco sin el capitán, y nosotros sumamos valor en todo lo que son las recomendaciones, a través de las guías de todos los itinerarios que conocemos la mayoría de los destinos, el 90% de los destinos los hemos navegado nosotros. Así que todo el equipo, que el equipo está aquí en España, está en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina, justamente enfoca en eso, en cómo esta persona que nunca tuvo una experiencia en el barco, o que tal vez sí, pueda tener una experiencia a bordo de unas vacaciones diferentes, despertarse en el agua turquesa, que un capitán la lleve a las calas, a las bahías más bonitas, a las islas, y que pueda tener esta experiencia a bordo que realmente la gente cuando la hace repite, porque se enamoran de despertarse en el mar y tirarse al agua. Le dan todo el soporte, o sea, tiene todo el soporte técnico y operativo para navegar con tranquilidad, en definitiva. Sí, totalmente. Aparte son navegaciones tranquilas, costeras, no son navegaciones de altura, no son cruces del océano. Esto es realmente para los viajeros, para todas las personas que quieran tomarse unas vacaciones de esta manera. Bueno, Silvina, me encantó. Te vamos a nombrar nuestra embajadora itinerante de navegación internacional. Nuestra corresponsal itinerante allí en el circuito europeo internacional. Con todo gusto. Ya te nombramos, ya sos nuestra, a partir de este momento sos nuestra corresponsal y cada tanto vamos a ir viendo cuando te vayas movilizando a los distintos puertos, nos mostrás un poquito de estas hermosas imágenes como la que estamos viendo hoy de Andalucía allí en España. Y bueno, a seguir disfrutándola. ¿Y cómo puede hacer la gente para contactarse contigo? O sea, para decir, bueno, armen algo, a ver si me das un circuito para poder disfrutar unas mini vacaciones. Bueno, vale. Pueden entrar a nuestra página web o en las redes sociales que estamos hostandvote, H-O-S-T-A-N-D-B-Larga-O-A-T, hostandvote.com. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Ahí nos pueden conectar. Perfecto. Bueno, cada tanto te vamos a ir llamando o cuando vos vayas haciendo alguna movida que creas que es interesante para mostrarla y darla a conocer o comentarla en Galáctica Internacional, en cualquier punto del planeta, la gente te está escuchando y viendo en este preciso momento y también puede contactarse contigo como para tener un asesoramiento adecuado y poder disfrutar de esta vida de navegante en los océanos, en los mares del planeta Tierra, ¿no? Totalmente. Como siempre decimos, las vacaciones de tu vida en el mar. ¿Qué te parece? Así que te agradezco mucho. En cualquier momento me subo al dron o al helicóptero de Galáctica Internacional y te digo, ¿por dónde estás, Silvina? Me bajo ahí, ¿no? Nos vamos a recorrer un poco. Y te paso las coordenadas. Sí, pasamos las coordenadas y ahí nos vamos para acá. Mica ya está preparando, me dice, el maletín. En cualquier momento me dice, bueno, me libero de estos pesados que me están torturando las 24 horas acá. Me encantó estar. Estás a bordo, como lo hicimos siempre. Sí, te agradecemos. Así que, bueno, que no te sorprendas que en cualquier momento andamos por allí. Silvina, disfrutalo, seguí viviendo esta maravilla de estar en un mundo justamente náutico que te permite realmente conocer y tener un montón de alternativas de diferenciación de vida, ¿no? Que eso es lo que uno a veces pretende. De eso se trata. De desestresarse y tener una libertad realmente interior que sea digna de ser vivida. Un gran cariño. Gracias, ¿eh? Gracias. Mostrarnos un poquito de imágenes así nos vamos envidiándote. Bueno, mirá. Qué lindo lugar, ¿eh? Me voy para Andalucía. Gracias, Silvina Reyes, fundadora y CEO de Hostan Boat. Cualquier cosita la gente se puede contactar con ella. O sea, los que no llegaron a tiempo de tomar nota nos pasan un mensajito a través de las distintas plataformas de Galáctica Internacional y le damos el contacto para que puedan estar estableciendo un diálogo con Silvina. Gracias, querida. Gracias a vos. Mucha luz y mucho disfrute de esta vida en contacto directo con la naturaleza, ¿eh? Muchas gracias. Encantada y buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias. Un gran cariño. A ti. Gracias. Silvina Reyes nos mostraba y charlábamos con ella. O sea, realmente, ¿cómo es producir un cambio de vida, no? Decidirse y tener la valentía, más como en el caso de esta mujer que trabajó durante tantos años en una empresa de gran envergadura en Latinoamérica, en la Argentina, decidirse y decir, bueno, me voy y hago este cambio de vida que realmente lo necesito y me permite estar en contacto con la naturaleza 100%. Galáctica. Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.